Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las seis de la mañana este viernes dieciséis de diciembre dos mil dieciséis. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante los próximos días. Dieciséis de diciembre. Hoy empieza la novena al niño Dios. Al lado del pesebre tratemos de remendar nuestros corazones heridos, de encontrar la paz que el niño nos prometió y de seguir sus huellas. El Papa Francisco resuelve reunir al Presidente Santos y a Uribe. Ya hizo la gracia en Venezuela. El Papa Francisco. Maduro se iba a caer. La oposición venezolana estaba unida. Estaba firme. El pueblo estaba en la calle. El Papa Francisco acabó con todo eso. Le dio un tanque de oxígeno a Maduro. Le mandó miseria a Venezuela. Posponer un proceso político que se veía inatajable. Ahora quiere repetirlo. El Presidente Uribe le colabora y se reunirá también con Santos. No sabemos. No tenemos ni idea. Al Presidente Uribe hay que entenderlo con un diccionario especial que nosotros no tenemos. Lo decimos. Lo decimos con toda franqueza y con toda sinceridad. Esa reunión no la entendemos. Que quería reunirse con el Papa Francisco. Magnífico. Plausible. Estupendo. ¿Por qué con Santos al lado? ¿Por qué con Santos al lado? Mandándonos un pésimo mensaje en momentos en que quitamos más que nunca a Álvaro Uribe Vélez. Bueno. En fin. Algún día él es mucho más inteligente que nosotros. Sabrá él lo que está haciendo. Nosotros no sabemos. No fue la magistrada Calle al... Recuerden ustedes que el Congreso la citó. Para que se dignara explicar en qué consistía la famosa sentencia que no existe. Y de la que solamente tenemos un comunicado de prensa redactado por ella. Como hay tan evidentes contradicciones en el comunicado. Como es un comunicado por sí mismo incomprensible. La citaron para que fuera al Senado de la República y lo explicara. No fue. No fue. Sencillamente. Ignoró olímpicamente al Senado de la República. De manera que como pueblo no tenemos ni idea qué fue lo que dijo la Corte Constitucional. Una partida de cantinflas que no dicen nada de nada. Y que simplemente parece apoyar el fast track. Es decir, apoyar un golpe de Estado. Sería bueno motivar. Motivación del golpe de Estado. Y entonces que lo... Y para eso fue citada la magistrada Calle que por supuesto no asistió. Pero olímpico desdén. El Senado de la República no le vale un bledo a la magistrada Calle y a los magistrados de la Corte Constitucional. Y no era para que rindieran cuentas sobre una sentencia que habían dictado. Por Dios. Era para que la explicaran. Para que se la expliquen al país. Para que le digan al país qué fue lo que dijeron. Una sentencia que nadie conoce. Y de la que no se sabe sino lo que hay en el lamentable comunicación de la magistrada Calle. Lleno de contradicciones. Lleno de vacíos. Donde sacan los salvamentos de voto y las aclaraciones. Y todo lo que dijeron los magistrados. Pero sin ninguna unidad ni de propósito, ni de organización, ni lógica, ni de ningún género. No hay sentencia. Es otra falsedad de la Corte Constitucional. Que anuncia sentencias que no existen. Eso se llama falsedad. Eso es un delito en cualquier parte. Lo hemos dicho, no una vez. Mil veces. Es una corte delincuente que anuncia sentencias que no existen. Bombardeos contra disidencia de las FARC. Esto es medio cómico. Es decir, contra las disidencias sí se pueden practicar bombardeos. Contra las FARC, no. Porque es que como las FARC están en paz, que hagan lo que les dé la gana. En el momento en que se declaran en presidencia, el ejército, las fuerzas aéreas, la fuerza de Colombia, cobra competencia para bombardear. No creo que pueda hacerlo. Porque los recursos de la Fuerza Aérea se fueron en prepararle el avión a Juanpa. Con camarote especial, con salas de computadores para llevar a sus 30 lagartos a Oslo. Ahí se fueron los recursos que tenía la aérea colombiana para cumplir su misión. Su sagrada misión. La que ha cumplido de manera lógica tantas veces. La Fuerza Aérea es un patrimonio de los colombianos. Verla, Dios mío, arreglándole aviones al dictador para que vaya cómodo a Europa. Esto es increíble. Que a los disidentes de las FARC sí los podrían ver para creer. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, de la ONU. La CEPAL como que no depende de nadie. Es una organización medio independiente. Pero es la Organización Económica para América Latina. Vaticina un 2.7% de crecimiento para Colombia en el 2017. Todos sabemos que se equivoca. La CEPAL se equivoca siempre. La CEPAL ha tenido una tendencia izquierdista mamerta muy notable a lo largo de los años. Esa ha sido su independencia. Entonces ahora hace una propuesta alta de crecimiento para Colombia y después se dedica a explicar por qué se equivocó otra vez. ¿Qué diablos es Voces de Paz? Estos son los veedores del Paz en las FARC. Que como tales veedores, por el gobierno nacional, uno supondría independientes, objetivos. Están mirando el proceso. Mentiras. Ya se descubrió. Estaban en la mitad del proceso. Eran las FARC. Las FARC vestidas de saco y corbata. Por la Universidad Nacional. Pero mamertos. Ultra mamertos. Que ahora constituyen un grupo. Y ese grupo es el que viene al Congreso a nombre de las FARC. Van a seguir de veedores, pero de veedores del Congreso de la República. ¡Qué vergüenza! Eso no le da pena. Señor presidente del Congreso, Liscanito, ¿a usted no le da vergüenza lo que está haciendo? ¿No le da vergüenza? Traer al Congreso a unas personas que no son del Congreso y que vienen al Congreso en virtud de un acuerdo que tampoco existe porque jurídicamente no existe ese acuerdo entre unos bandidos y el gobierno de Santos. Sabemos que usted es un mensajero, que usted es un lacayo, pero no creíamos que llegara hasta allá, hasta donde llegó. Bueno, pero ese es el acuerdo con las FARC. Ya las FARC llegan al Congreso sin haber sido elegida por nadie. Y llega con los supuestos veedores del proceso de paz, que no eran veedores sino interesados en el proceso de paz a nombre de las FARC. ¡Ay, pero la paz! ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre, diríamos, para oír a Madame Roland camino del cadalso? Las madres comunitarias serían creadoras del Estado. Este es un proyecto de ley que está por aprobarse y que le daría toda la razón a las madres comunitarias. Esa razón vale billones de pesos porque un grupo de ellas le pidió a la Corte Constitucional que condena a pagarle pensiones de jubilación, la Corte Constitucional escuchó y aceptó la petición de ese grupo. Donde todas pidan lo mismo, tendremos otra quiebra, otra reforma tributaria. Y el Congreso le ayuda porque al declarar que deben ser trabajadoras del Estado, digan, ¿por qué no eran trabajadoras del Estado antes? ¿Por qué no tenían esas prestaciones? Una falla del Estado que tiene que corregirse con otra sentencia que valga unos cuantos billones de pesos. Una noticia triste para Colombia, para Barranquilla especialmente y para todos nosotros. Mike Smulson, un grande del periodismo, un grande del deporte, gran caballero, qué hombre, Mike Smulson. Nació lejos de Colombia, pero fue más colombiano que ninguno, más patriota que nadie, más barranquillero que ninguno de los barranquilleros, más barranquillero que el Puente Pumarejo. Mike Smulson falleció en un hospital y se nos llevó un girón del corazón. ¡Qué señor! ¡Qué caballero! ¡Qué cosa deportiva! Pero no se limitaba a eso. Mike Smulson era un hombre cívico, a carta cabal, y un perra insignia. Consulta minera en Ibagué. El único consuelo que nos queda del concepto del Consejo de Estado sobre la consulta minera es que no es retroactivo. Es decir, que los títulos de minería que ya fueron otorgados, que las concesiones que ya se hicieron para explotar recursos en Ibagué, quedan intangibles para esta nueva consulta. Los ibaguereños pueden decir entonces que no aceptan ninguna otra explotación minera en su territorio. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren, dice alguno, agricultura con agua? Y nosotros decimos, ¿por qué en los planes mineros no se pueden hacer desarrollos ambientales que garanticen que la minería no va a ser enemiga del medio ambiente, pero que le va a dar recursos, enormes recursos, a una ciudad como Ibagué, postergada con un desempleo altísimo cuando está al pie de una, o de unas gigantescas minas de oro? El Fondo Nacional del Ahorro no desembolsa, lo dice su nuevo presidente. Y por eso, los constructores lo han vetado. No es que lo veten, es que no hay que trabajar con alguien que otorga un crédito y no lo desembolsa. ¿Y por qué no lo desembolsa? Pues no hay operatividad, porque el que preside el Fondo Nacional del Ahorro es un politiquero barato como el señor Posada. Ahora nombraron a otro politiquero barato que dicen con sus declaraciones iniciales que se está separando de la línea politiquera del Fondo Nacional del Ahorro. ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! Ahora empieza a contratar gente del Fondo Nacional del Ahorro como lo contrataba Posaita. Están acabando con el Fondo Nacional del Ahorro y por eso los constructores no trabajan con esa institución. En Venezuela, señores, no hay medicamentos, pero acaban de encontrar unos cargamentos de medicamentos que se habían quedado por ahí olvidados, tirados en unos containers. Desde el año 2013, vencidos a la basura. A la basura. Esos son los gobiernos del siglo XXI. Eso es el gobierno de Maduro. Alepo, Siria. Miles de refugiados. Intervienen la Unión Europea y la ONU. Como siempre, diciendo pomadas, que es lo que saben hacer. Y nada efectivo. De París salieron dos camiones con insumos para refugiados de Alepo. Dos camioncitos con... Eso es, es la ayuda de Europa y de los Estados Unidos a un mundo que perece, a un mundo que se extingue, porque lo están volviendo pedazos entre Bashar al-Assad y Putin, dicho sea de paso, el nuevo mejor amigo del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ex-Juanos protestan en Miami por acuerdo de la Unión Europea con Castro. Tienen toda la razón. La Unión Europea que se aprecia tanto de ser una unión democrática, que trabaja con demócratas. Por eso, por falta de democracia, no han querido aceptar en la Unión Europea a Turquía, porque no coincide con los parámetros democráticos del... ...con la Cuba. Después de 60 años de tiranía, casi 60 ya, se van a cumplir 58. Vamos para 58 años ahora, este primero de enero. Los Castro, es decir, Raúl, el que queda de ellos, se volvió demócrata. El exilio de Cuba en Miami no entiende eso, y es que no lo entiende nadie, nadie. Esos principios de la Unión Europea son los que nos recordaba alguien de Gruchomar. Yo tengo principios, pero si no le sirven, tengo otros principios. Argentina, presidente de Mercosur. La reunión de Buenos Aires a la que no dejaron asistir a Delsi Rodríguez, la venezolana. Recuerden ustedes que quiso entrar por la ventana, y la policía argentina le dijo que la ventana no era para entrar a la que no estaba invitada. Argentina dijo a su canciller que la prioridad de Mercosur era un TLC con Europa. En Totolapan, un pueblo de Guerrero, Guerrero, un estado de México, la gente se arma y se lanza contra una banda de narcotraficantes que se llaman los tequileros, que tienen azotada la región, secuestrada a la gente que están imponiendo su maldita ley. La gente se sublevó, se armó, y resolvió secuestrar a los familiares de los tequileros. Les dijo muy bien a quién los tenemos secuestrados. O usted nos devuelve nuestros secuestrados, o aquí se quedan secuestrados sus parientes. Ya secuestraron a la mamá, perdón, ya canjearon a la mamá del jefe por un ingeniero secuestrado. Como no hay ley, como no hay estado, porque México parece que el México de Peña Nieto se parece un poco a la Colombia de Santos, tal vez por eso están tan amigos. La gente en Totolapan resolvió hacer justicia por su propia mano. Es el regreso a la barbarie. Y eso se produce cuando el estado deja de cumplir sus obligaciones. Y en hoy en la historia vamos a asumir un tema enorme, inmenso, pero diremos algunas palabras sobre lo que fue la Edad Media. Hemos hablado de la caída de Constantinopla, hemos hablado de cómo el Imperio de Oriente se fue extinguiendo, lo que quedó en Europa cuando el Imperio de Oriente fue derrotado, tanto el Imperio Romano de Occidente, que tenía el Roma, como el Imperio Romano de Oriente. Ya hablaremos de ese tema en la Hora de la Verdad. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Monserrat Fernández, lamentablemente, ha tenido que viajar a Europa por una novedad familiar. Esperamos lo mejor. Estamos con ella. Estamos con su familia entrañable. Así que saludemos la mañana. William Calderón. Buenos días, buenos días, Colombia. Gracias por invitarme a sus vehículos. Hoy es viernes 16 de diciembre del año. 16, son las 6.23 minutos de la mañana. El Procurador Fernando Carrillo Flores es el artífice de la desconcertante reunión que se hurde hoy en el Vaticano, entre el Papa Francisco, el expresidente Uribe, y el presidente bolivariano de Colombia, el camarada alias Juanpa. El nuevo jefe del Ministerio Público, en una carrera contra el reloj, embarcó al líder de la seguridad democrática para un encuentro con su santidad que se convertiría en una emboscada moral perpetrada por el camarada Santiago, hoy espurio presidente de los colombianos. Desafortunadamente, con la complaciente anuencia del jefe de la oposición en Colombia. La decisión del viaje se tomó el jueves, o sea, ayer, a las volandas, como siempre, cuando Carrillo Flores se reunió con el expresidente Uribe, los senadores Macías, Paloma Valencia, Honorio Enríquez y el ex senador Gustavo Dager Chadid, en los salones del Hotel Orquídea. Allí, a última hora, a 24 horas de la reunión, fue invitado a la operación de rigor. El problema era el transporte, pero Uribe Vélez se subió a la nación de don Luis Carlos Sarmiento, angulo, porque el avión de telefónica no alcanzaba a llegar. Después de lo ocurrido en Venezuela, en San Francisco, cuando se dejó en la mitad del camino a la oposición el doctor Uribe a Roma, ¿quién ganó el plebiscito el 2 de octubre en Colombia? Nadie sabe, pues, esa reunión, qué es lo que significa, ni qué sentido tiene, ni para qué es. El presidente Uribe es mucho más inteligente que nosotros, William. Eso lo tenemos que reconocer, y lo reconocemos con gusto y con entusiasmo. Y entonces, pues, él sabrá cosas y entenderá cosas que nosotros ni sabemos ni entendemos. ¿Para qué esa reunión con Santos en el Vaticano? ¿Como para qué? ¿Para que le pase a la oposición en Colombia lo mismo que le pasó a la oposición en Venezuela? Desconcierto pleno, absoluto, tanque de oxígeno para Maduro, el amigo de Francisco. Entonces, ahora, el otro amigo de Francisco, que es Juan Manuel Santos, también quería un tanque de oxígeno. Y entonces se lo dieron. La reunión con Juan Manuel Santos. Perdón, con Álvaro Uribe. Y con Juan Manuel Santos. Los dos a la vez. Y entonces aquí quedamos en la cochina calle. No sabemos qué camino tomar, no sabemos qué va a ser. El desconcierto es absoluto, absoluto. Ojalá alguien nos explique de qué se trata. Pero, en fin, en esto estamos. Santiago Castro, felicidades. Bienvenido de regreso y su noticia del día. Muchísimas gracias, Antonio. Buenos días para usted, para todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. La decisión de la federal, que tal como lo dijimos, ya está a 65, a un rango de 0,5 a 0,75. Busca evitar un auge en una situación en la que el desempleo se ubica en 4,6%, por debajo del esperado 4,8. Lo que hace temer una posible alza en los salarios y, por lo tanto, en los precios, según reporta el Wall Street Journal, tiene a muchos especulando. Ayer en que Janet Yellen, presidente de la Fed, y Donald Trump podrían chocar, pero la realidad, doctor Londoño, no está que están en la misma vía. Trump ha anunciado un masivo plan de inversiones en infraestructura y una generalizada reducción de impuestos, lo que hace prever la llegada de amplias inversiones a los Estados Unidos, dejando aún más rezagado el escenario para América Latina, donde sólo el Perú parece estar levantando cabeza con las políticas del presidente Kuczynski. Mientras Colombia crece por debajo del 2%, doctor Londoño, nuestro vecino al sur crece al 4,3% y sigue atrayendo inversiones. En la última reunión de la Junta del Banco de la República, que se realizará el día de hoy, seguramente se mantendrá la tasa de intervención bancaria en 7,75% en aras de evitar un posible repunte de la inflación al cerrar el año. Doctor Londoño, la incertidumbre en el mercado colombiano es gravísima, y los analistas están evitando comprometer afirmaciones con relación al futuro de la economía colombiana. La suerte de la reforma tributaria está en veremos y todo parece indicar que de aprobarse será a pupitrazo limpio, asunto que no deja tranquilos a los empresarios. Los gremios siguen éxito su preocupación. Una economía que no crece suficiente y cuya salida es aumentar los impuestos está en caminavismo. En eso va la economía del ministro Cárdenas. Doctor Londoño, y para terminar el plazo, se ordena concretar el aumento del salario mínimo, Hacienda, Trabajo y Empresarios y Trabajos, ha dado su interés en acordar un incremento por encima de la inflación, pero esperarán a que el presidente regrese del Vaticano. Urge abordar la informalidad y las altas cargas laborales para las empresas, en especial para las pequeñas, pues de no generarse nuevos puestos de trabajo estables, las cosas en Colombia no van a mejorar. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Prosperidad para todos. Entonces esperemos a que el presidente Uribe termine su reunión con el Papa y con Juan Manuel Santos, a ver qué camino tomamos. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Y nos van a meter esa reforma tributaria. Y entonces, a ver, ¿esto cómo va a ser esa nueva reforma tributaria después de la reunión con su santidad? No tenemos ni idea. Es que, le repito, Santiago, que el desconcierto es total. No sabemos qué camino. Yo hago una pregunta. El mundo entero, el mundo entero, está bajando impuestos. Europa, Irlanda, los Estados Unidos, el Perú, etc. Y aquí nos van a poner una reforma tributaria que pocos entienden cuál es el sentido. Y como usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, aquí en La Hora, la verdad, lo que se buscaba era subir el IVA del 16 al 19%. Más tributos, es decir, impuestos, eso, ¿cómo incentiva la economía, doctor Londoño? ¿Cómo incentiva la creación de puestos de trabajo? Pues obviamente, obviamente la desestimula. Pero uno que va a saber si lo que se acuerda en el Vaticano está la reforma tributaria como una contribución. Y usted dice que los empresarios están desconcertados, pero no son los mismos empresarios y los mismos gremios que han aceptado de tan buen grado la paz. Y no les dijeron que esto es con billones de pesos en costos y que hay que pagarlos y que los únicos que los pueden pagar son ellos. Entonces, ¿por qué están desconcertados? Pues que paguen. ¿Qué que paguen? ¿Les gustó tanto eso? Pues que lo paguen. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Bueno, entonces vamos a ver pues qué sucede de aquí en adelante. Hablemos un poco de cosas gratas. Tata Castro. Buenos días. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. River Plate campeón de la Copa Argentina de Fútbol. En una final emocionante, el equipo de Marcelo Gallardo se impuso 4-3 a Rosario Central ayer en Córdoba y con la victoria se clasificó a la Copa Libertadores de América. Lucas Salario en tres oportunidades y el uruguayo Iván Alonso le dieron el triunfo a River en este, el segundo torneo en importancia del país. De esta manera, Marcelo Gallardo obtuvo su sexto título desde que asumió como entrenador de River. Si existían dudas de la permanencia de Gallardo al frente luego de la derrota sufrida el pasado domingo frente a Boca en el Monumental, acá se despejaron. El título más la clasificación a la Libertadores le aseguran un año más al frente del equipo millonario. Por el lado de Teófilo Gutiérrez, fue titular con su equipo Rosario Central, 90 minutos y no pudo marcarle gol a su antiguo equipo. Siete goles en total anotados en esta final, además de mucha emoción, nada que ver con la final del torneo más importante de Colombia, entre Tolima y Santa Fe, el miércoles pasado en la ciudad de Madrid. Para terminar, doctor Londoño, llegan noticias alentadoras. El club chapecoense inició su reconstrucción para cumplir con los que esperan el año entrante. Copa Libertadores, Campeonato Local, Recopa Suramericana y Suruga Bank, entre otros. El equipo brasileño confirmó su primer refuerzo. Se trata de Douglas Groli, defensor que llega de Pontevedra y que pertenece al Cruzeiro, que decidió cederlo a préstamo, tal como tiene varios clubes de ese país. El primer partido del chapecoense será el 29 de enero de 2017. La vida sigue, doctor Londoño, y seguramente desde el cielo este equipo tendrá el mayor apoyo. Muy bien. Esas son pues las noticias del momento. Gallardo logró salvarse de un naufragio que le llegó bien arriba con la derrota de River en el Monumental a manos de su adversario de siempre, el Boca Juniors. El River puede perder con cualquiera, menos con el Boca. Y en cualquier parte, menos en el Monumental. Y perdió en el Monumental contra el Boca Juniors. Y goleado. Pero ahora pues... ¿Ah? Y goleado, porque perdió 4-2. Goleado, goleado. Y ahora le llegó, le alcanzó la tabla de salvación con este triunfo y con esta copa. Así son las cosas y el chapecoense tratando de recuperarse de esa catástrofe que fue el accidente en el que murieron prácticamente todos sus integrantes. Lo que fue Brasil fue la reserva. Claro. Es decir, los que no calificaban para venir a disputar con Nacional, al final se iba a jugar. Qué pesar, por Dios. Qué pesar. Nuestra solidaridad con Chapecó y... Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes en Colombia y el mundo de la hora de la verdad. Colombia sigue esperando que el almirante Álvaro Echandía, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, explique en detalle cuál fue su triste papel en el montaje contra la campaña de Óscar Iván, quien fue víctima de todo tipo de seguimientos y persecución para acabar con su imagen. En la Comisión Primera del Senado, el congresista Jaime Amín, del Centro Democrático, citó al almirante Echandía, al exdirector del CTI, Julián Quintana, y al exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, para que en conjunto explicaran cómo se armó la investigación sobre supuestos seguimientos ilegales que hizo al que llamaron Hacker Sepúlveda, que valga recordarlo y, como nos lo dijo su hermano aquí en la hora de la verdad, a duras penas había terminado el bachillerato a distancia. La respuesta desde la presidencia a la citación fue que el almirante no era la persona idónea para asistir a ese debate, por lo que quedó frustrado este intento por buscar la verdad. Pero las cosas no quedaron ahí, pues el senador Amín con otros compañeros de bancada del Centro Democrático, en un derecho de petición a Echandía, hicieron las preguntas que desde la presidencia le evitaron si realizara a Echandía en un debate en el Senado. Entre las respuestas que podemos destacar están las siguientes. Echandía efectivamente puso en conocimiento del fiscal Montealegre unas supuestas filtraciones de información que desde su mismo despacho se habían hecho para tratar ese supuesto Hacker Sepúlveda. Pero lo más grave y lo más importante seguramente está en que Echandía responde que efectivamente Echandía reverte a subalterno suyo en la Dirección Nacional de Inteligencia para trabajos internos. Quiero recordarle a la audiencia que este Hacker Español fue la persona encargada de grabar un video que luego fue manipulado y editado y que sirvió como supuesta prueba para empezar un proceso en contra de Oscar Iván Zuluaga, de su hijo David Zuluaga, inclusive del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso avanza la investigación en contra de Echandía en la Procuraduría General de la Nación gracias a las revelaciones que hizo el exdirector del CTI ante la Corte Suprema de Justicia, quien dijo, entre otras cosas, que Echandía le había ofrecido un puesto como director de la UIAF a cambio de que él no dijera o no lo vinculara en sus declaraciones como parte importante, pues fue quien entregó la información para que la Fiscalía terminara allanando la oficina del supuesto Hacker Sepúlveda y vinculando en una investigación inexistente realmente a toda la campaña de Zuluaga presidente. Muy bien. De manera pues que ahí está, ahí está de viva voz comentado por Demar Córdoba lo que está ocurriendo con Echandía, con la famosa infiltración en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, cómo la tomaron por asalto a través de miembros de la Dirección de Inteligencia y cómo causaron el problema que causaron y ganaron las elecciones como las ganaron. Con eso y con el desconcierto que siguió en la campaña de Oscar Iván Zuluaga cuando perdió entonces la campaña de su hijo, que era el gerente, y la compañía de Luis Alfonso Hoyos, que hoy es un prófugo en los Estados Unidos como si fuera un prófugo. Nada menos que eso hizo el presidente. Pero aquí no pasa nada. Como tampoco pasa nada en Venezuela y ahora con la mediación, sí que es cierto que no va a pasar nada. Ahora sí que quedamos de verdad en la olla, en la pura olla. Estas pues eran las noticias del momento.